Llegó el momento de conocer qué decisión han tomado. Bien, muchachos, el equipo que ganó es... ¡El equipo 3! ¡Ganamos! Cada vez más cerca y ganando 50 mil ganancias. Ahora, viene la parte no tan feliz. Ahora necesitamos algo de información para saber exactamente qué ocurrió. ¿Cuál fue la dubla más débil de su equipo? Todos nos complementamos muchísimo. Yo no podría apuntarle a ninguno de... Bueno, eso depende. Su mejor platillo fue el tiramisú. Díganme quién hizo el tiramisú. Bueno, pero también mencionaron que el picata les había gustado, quedaba el campeonato y el picata sí fue el resultado de nuestro equipo. Muy bien. Ya veremos. Ernesto, ¿cuál fue la dupla más débil de tu equipo? Con Linford tuvimos problemas al principio. ¿Por qué? Y porque él estaba muy metido en la receta que quería hacer y era difícil la comunicación. ¿Eso es verdad? No es cierto, porque él me dio dos platos y lo aceptó que lo hiciera. Raviolis a la boloñesa y pasta carbonara. Yo tenía que concentrarme en la pasta. No podía dejarla ya tirada. Ernesto y Débora, por ser capitanes, debían asumir su responsabilidad, porque ellos fueron los que hicieron las cosas mal. Si habláramos de platillos, ellos cocinaron excelente las dos cosas que hicieron. Gracias. Nosotros cocinamos dos platillos. Uno quedó bien, uno quedó mal. Ellos cocinaron... Sí, fue una parte de todo, en realidad. Ajá, o sea... Fue una parte de todos los platos. De lo que quedó bien y de lo que... Bueno, entonces la respuesta a mi pregunta, ¿cuál es la dupla más débil? Nosotros. Que Ernesto y Débora digan que ellos tienen toda la culpa, para nosotros viene como un alivio. Ellos hicieron el mejor tiramisú, pero el peor risotto. Su risotto no era increíble, pero lo cocinaron bien. Su tiramisú era incomible. El equipo perdedor de la competencia de hoy es... El equipo número uno. Christopher y Paulina versus Walter y Andrés. Los veo en el desafío del refrigerador. Gracias. Empezamos con el primer reto perdiendo y ahora tenemos que ir a el desafío. Entonces es un completo, completo mal día. Vamos al duelo con la frente completamente en alto. Christopher y Paulina de México. Walter y Andrés de Colombia. La pareja perdedora de este duelo abandonará batalla de cocineros. ¿Listos para ver qué llena el refrigerador? Poncho, que llena el refrigerador. Yo no puedo esperar. Muy bien. ¿Están listos? Hígado y panetone. Veo esta masa gelatinosa enorme, asquerosa. Un panetón con hígado. O sea, no tiene ningún sentido. Muy bien, muchachos. Tienen 20 minutos para preparar un platillo delicioso usando panetone e hígado. Y su tiempo comienza ¡Ahora! Muy bien. ¡Vamos! ¿Te encargas del hígado y yo de esto? Sí, está bien. Lo primero que pensamos es en un plato colombiano que es un hígado encebollado. No, vamos a ponernos a experimentar en un momento en el que está corriendo en riesgo nuestra permanencia en el concurso. Yo lo que estoy pensando es hacer como desayuno inglés. Lo primero que se me ocurre para el hígado es filetearlo relativamente delgado porque tampoco me gusta el aspecto de la carne quemada y que se vuelva una costra incomible. Ven a ver. Quiero que vengas a ver esto. ¿Así? No. ¿Pura tapa? Pura tapa. Y después la siguiente como por acá. Pero recto. Vamos a hacer el panetone como un tostado francés. Mételo a velocidad nada más para que ya chupe el huevo. No, aquí se me hizo horrible. Cris, qué opinas de que lo saquemos en... hasta la noche. Ah, me gusta, me gusta esa idea. ¿Te gustan los ingredientes de hígado y panetone? En Colombia comemos hígado, panetone, si nos parece un poco extraño la combinación de algo dulce, pero vamos a tratar de incluirlo de la mejor manera. Muy bien. Suerte, muchachos. Gracias. En este momento lo que nos preocupa realmente es que el panetón, que es un sabor dulce, vaya bien con el hígado. ¿Se están preparando ellas? No sé, hígado. Panetone, hígado, ¿qué les parece? Muy buena idea. ¿Cocinan con hígado en casa seguido o no? No, normalmente no, pero me gusta mucho. Bien, muchachos, suerte. Ellos están tan tranquilos y tan calmados que nos asusta un poco a este. Creo que le podemos poner un poco más de sal. Vamos montando tostado francés. Atención, cocinero, 30 segundos. Vamos, detalles finales. Gracias, chicos. Gracias. ¿Han visto el azúcar glas? Gracias. 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 Gracias por ver el video.